¿Cómo eliminar la grasa visceral? Si, la grasa del abdomen. Soy Miguel, ayudo a las personas a bajar de peso y tallas y hoy te voy a informar de algo que tal vez no sabías. Si tú dices, solamente voy a perder la grasa del abdomen, por eso voy a empezar a hacer muchos abdominales, te voy a informar que eso no funciona así. Tú puedes hacer mil abdominales hoy, mañana vas a hacer tres mil y no va a suceder nada. Si, no va a pasar nada en tu abdomen. Para que puedas remover esa grasa, tienes que empezar a hacer ejercicios entrenando todos los días diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en este video, te estoy mostrando solamente ejercicios para brazos. Mañana tú puedes hacer solamente ejercicios para piernas y el siguiente día sí solo abdomen. Así es como se va a eliminar la grasa de tu abdomen. Y no solamente de ahí, también vas a perder grasa de las piernas, de los brazos, de la cara, de la espalda, los rollitos de la cintura. Así que si los pantalones ya no te están quedando, es momento de que te ponga las pilas, es momento de que te actives a hacer ejercicio ya. Y si quieres recibir un plan de alimentación personalizado solamente para ti, ve a Instagram y me envías un mensaje y con gusto te voy a responder y te voy a ayudar. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Pendientes, no se pierdan mi contenido porque está buenísimo.